¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la video guía que se realiza prácticamente todas las semanas con la saga Tomb Raider, proyecto actual, el cual estamos haciendo para el canal. Espero me hayan extrañado, no tanto hermanos ya, no tanto chicos, solamente este fue un momento, dos semanas. Bueno, vamos al grano, vamos a partir con la última guía que quedamos pendiente, que viene siendo ahora la guía número 15, correspondiente a el descenso montañoso, ¿ya? Y la escena del paracaídas va a estar pero muy, muy bueno. Acá en una captura, al principio, le coloqué lo que es, entre comillas, heridas abiertas, ya, porque las caídas son tan extremas, algunas caídas que tal vez yo muera, ¿sí? Les voy a decir de principio que tal vez yo muera por primera vez en estas guías, ¿ya? En especial la 15, porque esta se me ha hecho muy, muy compleja. Muera una vez o dos veces, ¿ya? O esperamos, espero hacerla bien. Ya, empezamos. En la descripción abajo voy a tener que colocar para mayores de 18 años, ¿sí? Porque en verdad está muy brutal. Como siempre, te digo, armas cargadas. Espérame, pistola con silenciador. Mejor. Ahí está. Refrasalto, ya está. Y empezamos. Primera caída, ¿ya? Cuidado. Firme, firme. Ya, la secta violenta que vamos a encontrar ahora, que solamente se dedica a matar a quien se encuentre, está muy cerca de nosotros. De hecho, está acá encima. Aquí no hay nada. Malditas ruinas. Se derrumban por toda la isla. Ya. Pequeño tip. Consejo. No te subas todavía. Ahora recién sí. Ahora. Ya. El enemigo con casco que acabas de ver siempre va a llevar una escopeta a mano, ¿vale? Así que rematarlo lo más posible con full tensión y con el arco, ¿vale? Que? ¿Qué? Que venga alguien. ¡Me disparan! Salve ahí. Boneo se ha cubierto. No. este pendejo se me va a escapar la puta madre se me escapó recuerden muchachos saquear cadáveres porque te puedes encontrar con piezas de armas o restos los restos son para mejorar armas puedo hacer cambio de hombro también en algunas ocasiones tú acá puedes que observes que yo haga cambio de hombro para mediar facilidad como veía ante el disparo voy a hacer la mayor cantidad posible de headshots vale ya está despejado ya se acerca lo más difícil muchachos la caída más extrema que pudimos ver en una saga como esta espero no defraudar dios discúlpame si muero no quiero que mis suscriptores ni nadie lo defraude no quiero defraudar ya acá se acerca la segunda caída y la más brutal dura como dos minutos y algo pero no nos vamos a fijar en los minutos ya solamente en la caída toda estructura o sea todas estas estructuras tanto esta, esta, esta todas las de metal se van a ir junto con la corriente con la corriente de agua ya que es muy fuerte no puedo rodearlo tengo que cruzar ves ahí ubicación actual descenso monteñoso ya acá en este punto si deseas tú guardas partida ya yo voy a guardar partida de todas maneras si porque está muy peligroso de hecho yo tengo miedo hermano yo tengo miedo ya eso es para no interrumpir tanto el juego y continuar pequeños tips y callarme eh primero eh Lara va a sostener su escopeta la va a tener a mano ¿ya? ante cualquier obstáculo ¿ya? tu esquiva simplemente eh objetos de metal que te puedes enterrar en el cuello en el estómago o en cualquier parte del cuello del cuerpo ¿ya? también estructuras con púas ¿ya? de metal pero son púas pequeñas pero igual te hacen daño en lo que es la espalda eh también eh estructuras que destruyes con la escopeta pero tienes que ser rápido y vamos ¿ya? tengo un poco de temor pero tenemos que seguir por algo a la guía por favor disculpadme si muero por favor espero no morir es una de las guías que más me ha costado hermano muchachos me ha arriesgado mucho de hecho me costó como tres días así 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 no 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 vamos a ir al carajo no 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 reacciona rápido fija bien la cámara estructuras de metal intenta no cruzarte en ellas escopeta automática la saca automáticamente Lara espero que tenga buena vista y seguir esquivando todo lo de metal esto que está muy cerca ay 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 uy enderezate por favor uy pero que caiga ay dios mio estamos encima caímos justo en un vidrio esto se va a romper con el peso se va a romper se va a romper actúa rápido por favor se va a romper caímos actúa rápido con las flechas correspondientes ya con las teclas otro tip otro tip también acá tengo que hacerlo sí o sí mucho cuidado por favor hermanos con los arbustos vale porque te pueden desequilibrar que no te desequilibren por favor porque vas en caída libre te puedes escrutar con una rama de un árbol y clavártela uy cuidado por favor cuidado 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 mira los golpes de lara ese yo dolió ese yo dolió Qué dolor, hermano, por favor Ya, muchachos Vista previa Esto es lo que es el poblado de Chabolas Algo muy cercano A lo que es el palacio Central Quien es siendo el palacio El japonés, está muy cercano Este es el poblado de Chabolas Va a ser muy grande Pero a la vez bastante bueno Porque más adelante te lo voy a decir por qué Vale, ahora Heridas abiertas, vamos en busca de un botiguín Como te dice en pantalla Lara apenas puede hacer saltos La hice más realista del juego Le subí un poco de resolución Para que vean los mareos Cuando apenas puede o se golpea Recuerden, muchachos La pantalla en plomo Significa que Lara Ha recibido bastante daño Ya Igual hay suministros a bordo ¿Qué pasó? Hemos encontrado un prisionero escondido en el de cuatro El tomadil está apretando las tuercas ¿Y qué ha pasado con el ojo? ¿Cómo huele? ¿Dónde está el viejo? No sé de qué me estás hablando Por favor No sé de qué me estás hablando No sé de qué me estás hablando No sé de qué me estás hablando Por favor No Yo no Tengo que soltarte la lengua Habla No sé de qué me estás hablando Dios mío Venga, se acabó la fiesta Volved a vuestros puestos Al somalí se le ha ido de las manos ¿Hay rastro del viejo? No Es duro de pelar Pero no llegará muy lejos ¿Qué hay de los otros? Un pequeño tip Acá muchachos Para evitar la muerte No salgas completamente del agua Esta agua contaminada De la sucia De la sucia De la sucia No salgas completamente del agua Ni a terreno O sea, mitad y mitad Para tener vista previa Acá En este sitio Con enemigos Hay un enemigo En la parte superior Allá arriba Y algunos Están abajo Para poder Darle A la riga Sin meter Tanto escándalo Tanto ruido Tienes que Sostener el arco Un poco Tensionado El zoom Y le das con fuerza ¿Ya? Para que caiga de inmediato No, fallé Es que tiene que ser directo hermano ¿Ya? Que no tiene que moverse el enemigo O sea Cuando se gane en una orilla Cuando se deje mover Ahí le das Ahí viene de nuevo Recuerda Arco tensionado El zoom Y le das En silencio Ya Como siempre En todos los Tomb Raider Actuales Enemigos Marcados en rojo Llamarán Llamarán la atención El uno Del otro Enemigos en rojo U otro enemigo En blanco No llamarán La atención ¿Vale? Vamos por el primero Mira Muchachos Esto Que viene acá Es una trampa ¿Ya? Intenten Desactivarla Con un disparo ¿Ya? Vamos por el primero Y si deseas Cambiar de arma También Mira Mierda Estaban los dos juntos Ahora Réjate un poco Y ahí está Desactivarlo ¿Qué pasa? Me acuerdo que desactivé la trampa Así que vamos a recoger Esa cajita de suministros Si es que contiene algo Si escuchan algún sonido Es un tren de carga que está pasando Disculpen ¿Qué diablos ha sido eso? Está recargando Ahora dale Mierda Si estás bastante herido La pantalla repito Se pone en plomo Cúbrete Para que se recupere instantáneamente Lara Recuerda que es un juego de supervivencia Acá no hay botiguinas Gracias ¡Suscríbete! Vamos a ver si hay algo ¡Mierda! 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 Lo siento Vaya, y qué sorpresa encontramos acá Miren, una nueva herramienta obtenida Que es lo que es Es un mechero Para prender fuego, obviamente Esto lo vamos a utilizar para flechas Pero antes, miren lo que va a hacer Lara ¿Lo harías tú? Con una flecha y fuego O sea que la flecha esté bien caliente O sea, casi ardiendo Te la clavas en la herida Así es esta sierra Mira, flecha, más mechero Más cuerda, más tensión Es igual a flechas de fuego Que vamos a tener En el poblado de Chabolas Que viene siendo ahora Así que la guía 15 La voy a dejar hasta este punto ¿Ya? Esperando les haya gustado muchachos Se agradece muchísimo Nos vemos en el poblado de Chabolas Que va a estar con flechas de fuego Y etc Nos vemos hasta la próxima Si deseas revisar algunos directos anteriores O posteriores Que voy a hacer Los puedes revisar ¿Ya? O alguna guía anterior Si te perdiste También los puedes revisar Todo lista de la producción Por orden Nos vemos Que estén muy bien Hasta la próxima ¡Gracias!